Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal. El video del día de hoy es uno que me han pedido demasiado y como lo hice en título del video, es un room tour. Le voy a hacer un tour por mi cuarto. La verdad es que no hay mucho por mostrar. Mi cuarto es literal un cuadrado, chiquitito, pero creo que lo que lo hace bonito, lo que lo hace diferente o especial es todos los detallitos que podemos encontrar en mi cuarto y eso es lo que hace un cuarto o una habitación de cada uno especial. Y eso es lo que quiero mostrarles, quiero enseñarles qué tengo en cada cajón, dónde guardo mi maquillaje o mis secretitos de mi cuarto. Obviamente este video no va a ser tan detallado como organizar su maquillaje o qué hay en mi baño, esos son completamente otros videos. Si les gustaría que hagas videos especializados en cómo organizo mi maquillaje o qué encuentran en mi baño, déjenme en los comentarios para poder hacerlos. Pero este más que nada es un tour por mi cuarto y les voy a enseñar todos los detallitos que tengo y cada esquivita que hay por acá. Así que no digo nada más y comencemos con el video. Esto es lo primero que ves al entrar a mi cuarto. Para la cubrecama opté por colores claros como el color blanco y el palo rosa y tiene un estampado hermoso de flores. Al lado derecho, en toda la pared, se encuentra mi closet. Si les gustaría que les haga un video de cómo organizo mi closet, déjenlo en los comentarios. Ustedes saben que amo los detallitos y tengo unas repisas que decoro con todo lo que encuentro. Pueden ser frascos de perfumes vacíos, estatuas, velas y sobre todo plantas y flores. Uno de mis mayores secretos es que tengo un frasco lleno de chocolates en mi cuarto. Me encanta decorar mi cuarto con cosas delicaditas, peluches, plantas, entre otros. Tengo una ventana que ocupa toda una pared y da una iluminación hermosa al cuarto. Detrás de la puerta de la entrada de mi cuarto, he pegado un mapa, esos que rasgas para saber a qué países has viajado. Y además, mi papá me hizo unas maderitas para poder colgar mis pulseras, aretes y collares. Al costado está mi tocador. Tiene un mini espejo, una mini frase que dice hello, plantas decorativas y otra vez un frasco de perfume. Y en el cajón pueden encontrar todo mi maquillaje. Si quieren saber cómo organizo mi maquillaje, déjenlo en los comentarios para hacerles un video exclusivamente de eso. Al costado está mi puerta, donde me lleva al baño. Pero eso, ya saben, es otra historia. Pasamos a la parte del escritorio. Tengo un metal donde pongo mis fotos y frases. Mi laptop siempre se encuentra en la mesa de mi escritorio y al costado están unos papeles decorativos, sobres y post-its. En la repisa tengo unos libros de moda y estos caballitos que los sostienen. También lo decoro con ese tomatodo hermoso que dice one in a melon. En el primer cajón de mi escritorio encontramos lentes de sol, lentes de ver, pulseras importantes y relojes. En el segundo cajón de mi escritorio encontramos libretas, cuadernos, clips, tarjetas de presentación, entre otras cosas. Y por último, en ese cajón encontramos todo lo tecnológico. Cables, cargadores, trípodes, selfie sticks, de todo. Eso ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad es que ha sido un video que me lo han pedido muchísimo y espero que les haya gustado demasiado. Ya saben, si les gustó el video vayan a darle una manita arriba. Si tienen algunas dudas de dónde compré, algunas cositas, pueden escribirlas en los comentarios. Yo feliz se las respondo. Y antes de irme, tengo una pequeña mala noticia que decirles. Y es que voy a estar por un largo tiempo desaparecida por acá en YouTube. Porque lo que pasa es que este sábado me voy de viaje. Estoy muy emocionada. Me voy a un destino al cual nunca en la vida he ido. Y no puedo más de la emoción. En verdad estoy medio en shock. Todavía no me lo creo. Es como que todavía no asimilo que me voy. Pero bueno, el sábado me voy de viaje por un mes a un destino alucinante. Y dentro de un mes no va a haber contenido en mi canal de YouTube. No preparé nada porque siento que sí preparo todo con anticipación. No va a salir la calidad que yo quiero. Y no sé, va a ser medio alapurada. A mí me gusta hacer los videos en el mismo instante. Porque siento que tengo una conexión con ustedes. Entonces prefiero no hacer videos por un mes y después retomarlo. Así que nada, quería avisarles para que no piensen que me retiré de YouTube. Así que por un mes no voy a estar en YouTube. Estaré ausente. Pero después del mes voy a volver con todas las fuerzas. Es más, volviendo voy a hacer un mega vlog de mi viaje. Que no les voy a decir todavía de dónde me voy. Pero voy a hacer un mega vlog de mi viaje. Enseñándoles todos los tours, tips y absolutamente todo de mi viaje. Va a ser increíble. Así que tienen que estar atentas. En agosto que vuelvo. Y obviamente, si es que no me siguen en mis redes sociales. Me encuentran como Melon Madness en Instagram. Ahí pueden ver todas mis aventuras en este nuevo destino al cual voy a visitar. Voy a estar poniendo Insta Stories y fotos todos los días. Así que nada, por ahí pueden estar comunicadas. Ahora sí, ya me voy. Y espero que tengan un lindo mes de julio. Que yo no las veré por acá. Y ya nos vemos en el próximo video. Que será dentro de un mes. Les mando un beso gigante. ¡Chao!